Hola, soy Memo, aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, a Él que debemos la vida, a Él que debemos la salud, a Él que le debemos todo, por eso es que yo le alabo cada día y siempre alabo al Señor con mi guitarra, cantado del canto, pediendo de ti, despierto he cruzado, mi fuerza que he quedado, hoy vengo a ti, luché como un soldado, a veces aunque la luz ya he ganado, mi armadura he gastado, hoy vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este cego corazón, pediendo de ti sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme en el río de tu espíritu cansado del camino pediendo de ti, despierto he cruzado, sin fuerzas que he quedado, hoy vengo a ti Luché como un soldado Aves que sufrí Aunque la lucha he ganado Y armadura he gastado Hoy vengo aquí Invergerme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este cero corazón Pediendo feliz Sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme